El martes, el Senado de Estados Unidos aprobó una contundente votación para aprobar 95.000 millones de dólares en ayuda en tiempos de guerra para Ucrania e Israel, así como apoyo de defensa para Taiwán. Esta aprobación se produjo cuando una supermayoría bipartidista se unió para enviar el paquete, estancado durante mucho tiempo, al escritorio de Joe Biden para su firma. La votación final fue de 79 a favor y 18 en contra. Durante una llamada telefónica el lunes, el vicepresidente Joe Biden informó al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que actuaría rápidamente para enviar la asistencia militar que se necesita con urgencia, que incluiría armamento de defensa aérea, una vez que el proyecto de ley fuera aprobado por una abrumadora mayoría del Senado. La legislación incluye un total de 68.000 millones de dólares para reponer el fondo de guerra de Ucrania mientras trabaja para sacar a Rusia de su territorio, 26.500 millones de dólares para Israel y ayuda humanitaria para civiles en zonas de conflicto, incluida Gaza, y 8.500 millones de dólares para que la región del Indo-Pacífico fortalezca sus defensas contra China. Yortere Kov, alcalde de Kharkiv, afirmó que misiles rusos lanzaron un ataque contra un barrio residencial de la ciudad el miércoles por la mañana temprano. Continuó diciendo que se estaban haciendo aclaraciones sobre la información sobre las víctimas. La emisora pública Suspilne informó que el ataque había provocado la destrucción de infraestructura civil. Al final se levantó la alerta de ataque aéreo emitida para la región de Kharkov. Timur Ivano, viceministro de Defensa. Ha sido detenido por las autoridades rusas bajo sospecha de haber aceptado un soborno especialmente extravagante. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, fue citado por la agencia estatal de noticias rusa Riano Bosti diciendo que tanto Vladimir Putin, el presidente, como Sergei Shoigu, el ministro de Defensa, fueron informados. Ivanov, de 48 años, es uno de los 12 viceministros de defensa de Rusia. Como resultado de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, está sujeto a sanciones de Europa y la UE. Según Danzavag en Kiev y Lukhardin, las fuerzas rusas han logrado avances significativos en un estrecho corredor en el este de Ucrania. Esto llega en un momento en que parece estar cobrando ritmo una ofensiva para tomar territorio antes de que llegue. Una nueva inyección de ayuda militar occidental. Después de avanzar aproximadamente 5 kilómetros en 10 días, se vio un tricolor ruso volando sobre la devastada aldea de Ocheretine, situada al noroeste de la ciudad ocupada de Abdiivka. Las imágenes fueron publicadas por blogueros militares afiliados al Kremlin. Al norte, actualmente está en marcha una importante ofensiva rusa con el objetivo de apoderarse de la ciudad de Chashivyar. El mando militar oriental de Ucrania ha informado de que entre 20.000 y 25.000 soldados hostiles están intentando asaltar la ciudad situada en la cima de una colina y los distritos que la rodean. En un esfuerzo por aumentar el número de personas que deben servir en el ejército, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania ha decidido suspender los servicios consulares para los hombres en edad militar que viven fuera de Ucrania, con excepción de aquellos que regresar a Ucrania. Dmitro Kuleva, ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, hizo la siguiente declaración. Un hombre en edad de servicio militar obligatorio viajó al extranjero, demostró a su estado que no le importaba su supervivencia y luego vino y quiso recibir servicios de este estado. De esta manera no funciona. La guerra está haciendo estragos en nuestra nación. Salvo en determinadas circunstancias, los hombres de entre 18 y 60 años han tenido que permanecer en Ucrania desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala en 2022. Según la base de datos de Eurostar, había aproximadamente 4,3 millones de ucranianos registrados en países que son miembros de la Unión Europea a enero de 2024. De este número, aproximadamente 860.000 personas pueden clasificarse como varones adultos. El martes, las autoridades de Loblast de Sami en Ucrania, fronterizo con Rusia, informaron que hubo cuatro heridos como resultado de 51 ataques llevados a cabo por fuerzas rusas. Cuatro personas murieron el martes en un automóvil que se encontraba al norte de la ciudad de Melitopol, según los servicios de emergencia en las zonas controladas por Rusia en la región ucraniana de Zaporizhia. El ataque con drones fue llevado a cabo por el gobierno ucraniano. Después de varios meses de retraso, el Congreso de Estados Unidos finalmente dio su aprobación a un paquete integral de ayuda para países extranjeros a última hora del martes. Cuatro proyectos de ley que fueron aprobados por la Cámara de Representantes el sábado fueron aprobados por él. Senado por 79 votos contra 18. Estos proyectos de ley garantizarían 95.000 millones de dólares en ayuda, principalmente en forma de asistencia militar, para Ucrania, Israel, Taiwán y otros socios estadounidenses en la región del Indo-Pacífico. El presidente de la Cámara de Representantes, Mickey Johnson, un republicano, tomó la decisión la semana pasada de cambiar abruptamente de rumbo y permitir una votación sobre el paquete de ayuda. Esta decisión se produjo en medio de una fuerte oposición de demócratas y republicanos de extrema derecha. ¿En qué consiste el paquete de ayuda? El proyecto de ley permite la asignación de 58.000 millones de dólares para ayudar a Ucrania en su lucha contra la invasión rusa. En los últimos meses, los soldados ucranianos que sirven en el frente han expresado su descontento por el hecho de que están completamente superados en armas y se han visto obligados a racionar sus municiones. Se asigna un total de 23.200 millones de dólares para reponer armas, existencias e instalaciones estadounidenses, mientras que se asignan 11.300 millones de dólares adicionales para apoyar las operaciones militares estadounidenses en curso en la región. Aunque Estados Unidos no tiene tropas estacionadas en Ucrania, el Pentágono ha estado brindando entrenamiento a tropas ucranianas en otras partes de la región. A través de préstamos kendounebels, el proyecto de ley también ofrece a Ucrania asistencia financiera adicional en forma de asistencia financiera. Hay varios republicanos que están a favor de la idea de que la ayuda debería estructurarse como un préstamo. Esta es una propuesta política clave que ha hecho Trump. Por otro lado, el proyecto de ley incluye una disposición que permite al presidente condonar completamente el préstamo a partir de 2026. El proyecto de ley asigna 26.380 millones de dólares para apoyar a Israel, reembolsar al ejército de Estados Unidos por sus operaciones en respuesta a ataques recientes y brindar asistencia humanitaria a las víctimas civiles de conflictos en todo el mundo, incluidos los palestinos en Gaza. El apoyo a los refugiados palestinos lo proporciona la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas, UNRUA, a la que se le prohíbe recibir fondos como resultado de esta legislación. Como resultado de las acusaciones hechas por Israel de que el personal de UNRUA estuvo involucrado en el ataque, llevado a cabo por Hamas el 7 de octubre, los Estados Unidos de América fueron uno de los principales donantes que redujeron su financiación a la organización en enero. Israel aún no había proporcionado pruebas para respaldar sus afirmaciones, según las conclusiones de una revisión independiente encargada por las Naciones Unidas el lunes. Además, según el proyecto de ley, se asignarían 8.120 millones de dólares para contrarrestar a la China comunista y garantizar una fuerte disuasión en la región. Se asignan aproximadamente 3.300 millones de dólares para el desarrollo de infraestructura submarina y 2.000 millones de dólares adicionales para financiación militar extranjera para Taiwán y otros aliados en la región. Johnson incluyó un cuarto proyecto de ley, conocido como Ley de Paz a través de la Fuerza del Siglo XXI, en un esfuerzo por apaciguar a los conservadores dentro de su propio partido. Esta ley contiene una serie de iniciativas de seguridad nacional diferentes que se combinan en un paquete legislativo. Le da a ByteDance, la empresa china propietaria de TikTok, hasta un año para vender sus activos en los Estados Unidos. O de lo contrario, se le prohibirá hacer que su aplicación esté disponible en los Estados Unidos. Además de esto, permitiría al gobierno federal transferir activos soberanos rusos congelados a Ucrania y ampliar las sanciones contra Irán y su producción petrolera. ¿Cuánto tiempo ha tardado en aprobarse el paquete de ayuda? Desde principios de este año, el Congreso no ha podido avanzar con sus planes de aprobar asistencia militar a Ucrania debido a la creciente oposición entre los republicanos. Las voces de los republicanos aislacionistas se han vuelto cada vez más fuertes a lo largo del año pasado. Esta afirmación ha sido reforzada por el expresidente Donald Trump, quien afirmó que la ayuda exterior debería estructurarse como un préstamo en lugar de un obsequio. Además, Trump ha puesto en duda el compromiso de Estados Unidos con sus aliados de la OTAN, quienes están comprometidos con la defensa de Ucrania. En 2023, los esfuerzos por aprobar una legislación que aseguraría asistencia militar a Ucrania encontraron otro obstáculo. Esto se debió al hecho de que algunos republicanos comenzaron a insistir en que el proyecto de ley de ayuda exterior debe estar vinculado a abordar las necesidades en la frontera entre Estados Unidos y México, donde los arrestos por cruces ilegales han alcanzado niveles récord. Durante el mes de febrero, el Senado tomó la decisión de impedir el avance de un proyecto de ley que habría garantizado la ayuda exterior, y al mismo tiempo otorgaría nuevos poderes para cerrar la frontera y acelerar las deportaciones. A finales de ese mes, el Senado eliminó del proyecto de ley las disposiciones relativas a la frontera de los Estados Unidos y aprobó un paquete que era en gran medida comparable a la legislación que el Congreso había aprobado el martes. Johnson se negó persistentemente a llevar el proyecto de ley a la Cámara de Representantes, a pesar de que esta legislación fue aprobada sin oposición en el Senado. El proyecto de ley aún está en el limbo porque la Cámara de Representantes no votó para aprobarlo. Johnson presentó una nueva propuesta la semana anterior, que incluía la celebración de votaciones sobre tres paquetes de financiación separados para Ucrania, Israel y la región del Indo-Pacífico. Además, Johnson propuso un cuarto proyecto de ley que contiene otras propuestas republicanas de política exterior. El sábado, esos proyectos de ley fueron aprobados por la Cámara de Representantes y luego el Senado consolidó los cuatro proyectos de ley en un solo paquete. ¿Cuáles son las razones por las que los republicanos apoyan ahora el paquete de ayuda? Tras el ataque sin precedentes que Irán lanzó contra Israel, la Casa Blanca, así como los demócratas y republicanos más destacados del Senado, instaron a Johnson a dar su visto bueno al paquete de ayuda que había propuesto el Senado. Mientras tanto, el presidente de la Cámara declaró a Fox News que los republicanos entendían la necesidad de apoyar a Israel. Al mismo tiempo, Estados Unidos ha dejado de prestar asistencia a Ucrania, lo que ha hecho que la posición de Kiev en el campo de batalla se vuelva cada vez más precaria. Las defensas del país han quedado vulnerables como resultado de la insuficiencia de municiones y de un número cada vez menor de misiles de defensa aérea. Según informes publicados en el Washington Post, la oposición de Johnson a brindar asistencia a Ucrania ha cambiado desde que se convirtió en portavoz y comenzó a recibir informes de inteligencia con mayor regularidad. Mitch M. C. Connell, líder del Partido Republicano en el Senado y firme partidario de proporcionar ayuda a Ucrania, lamentó el retraso y reconoció que se debía en gran medida a la oposición de los miembros más conservadores de su propio partido. Según declaraciones realizadas por MC Connell durante una conferencia de prensa el martes, creo que hemos dado la vuelta a la esquina del movimiento aislacionista.